No veo la hora y no es impaciencia de no creer, al contrario, es esperar el tiempo justo cuando Dios permita que Atomi llegue a Argentina para que realmente podamos también poder compartir físicamente todo esto que hoy lo estamos contando. Me enamoro día tras día de los productos, me estoy bajando los videos como para armar mi Instagram que esté profesional a la altura de lo que hace la compañía y si a lo último, como ayer nos decía Analia Kim, hay una estructura para armar los testimonios, les tengo que contar cuál es mi resumen, que son mis sueños. Mis sueños es una libertad financiera que bendiga. Nuestro objetivo familiar es justamente eso, una libertad financiera que pueda ser de bendición a otros. Y hago este resumen, hay casi 400 personas en sala, más ciento y pico en Facebook veía, así que son más de 500 personas escuchando. Quiero que todos puedan escuchar el resumen que hice en mi cabeza. Atomi tiene sus brazos abiertos para recibir a cualquier persona. Esto es tan profundo en este momento que a mí me emociona porque la gente está necesitada de trabajo y hay una empresa que te dice acá estoy yo para darte abrigo, acá estoy yo, Atomi, para darte un lugar, acá yo estoy yo. Yo te estoy diciendo que sí. Escuchas no, 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 Atomi te dice hoy, sí, acá sí, vení, vení conmigo, no te cobro membresía, te abro una página web sola para vos. La verdad que, de verdad, podría yo en poco tiempo estarle hasta las 3 de la mañana hablando porque me he enamorado de la compañía. No digo que me enamoré de Fider porque va a pensar cualquier cosa y mi señora me está escuchando, pero me he enamorado de la compañía y de este equipo fabuloso de guerreros y de guerreras. Me sorprendo, he tomado nota de muchas de las chicas que dan cursos, que dan charlas porque todos los días me sorprendo. Gracias por esta oportunidad. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Excelente, Marco. Marco, yo sé que en este momento tu lema es Tucho en Tuchota, pero dentro de poco va a ser Tucho en Atomi. Felicidades, felicidades. No te quepa la menor duda que así va a ser. Fider, te felicito, Dios te bendiga. Esa gracia, ese poder compartir con los demás está permitiendo que tú empieces a abrir mercados en otras partes del mundo y de eso se trata. Lo puedes hacer en cualquier parte del mundo porque es un negocio global, es una oportunidad global increíble. Yo estoy emocionado a esta hora. Son las 10 y 15 de la noche. A partir de las 10 y media, 10 y 45, yo estoy de llamada al hospital de 11 de la noche a 7 de la mañana. Pero le digo a mi esposa, desconecta el teléfono. Si me necesitan, pues me van a tener que esperar porque yo estoy aquí en este momento entusiasmado y emocionado con todos y cada uno de todos. Y ustedes, yo quiero en esta noche darle la palabra a un invitado muy especial que él no me, a mí no me conocía, pero yo llegué a conocer de él porque me emocionó y me impresionó su conocimiento de las redes de mercado. Cuando él puso unas diapositivas en la internet, en nuestro grupo de AFNI en Nueva York 2020, una diapositiva que se miraba un dedo tocando en la parte del cerebro y decía, estás a un solo clic para transformar su vida. Después, pues tenía otra diapositiva que presentaba el círculo del trabajo en el cual decía, trabajar por dinero nos lleva para pagar deudas, luego hasta quedar sin dinero nuevamente y entonces toca trabajar de nuevo para volver a comenzar el mismo círculo. La otra diapositiva era una persona sembrando y dice, si siembras poco, cosechas poco. El otro tiene que estar sembrando un poco más, si siembras un poco más, cosechas un poco más. Y el último dice, si siembras mucho, cosechas mucho. Y la cuarta es un hombre que está descansando en una hamaca con su bermuda, con sus sandalias, con su camiseta de verano sobre la hamaca que tiene un signo de dinero y muchos nombres de átomos alrededor que dicen la vida que muchos queremos, pero que pocos luchamos por alcanzarla. Y de eso se trata. Cuando una persona tiene esa visión, Jorge Iván Arias, solo sé que queda mucho éxito para ti, porque tienes el conocimiento, tienes la visión y yo sé que tu grupo está creciendo en Manizales para todo el mundo. Así que me encantaba de conocerte personalmente. Nunca había podido estar conectado en un día en que tú estuvieras presente. Te doy la palabra para ti, que nos hables acerca de ti y de cómo llegó la oportunidad a tu vida y cómo está cambiando todo en estos momentos junto a tu hermana. Claro que sí, doctor Mauricio. Un placer en saludarlo y conocerlo. Yo, por lo general, siempre trato de mandar flyers motivando a la gente. No sabía que usted los veía, pero para mí es un honor de pronto que me tenga en esos recuerdos en Manizales y Colombia, en lo que le podamos servir con todo gusto. Ahora les quiero contar a todos los presentes en sala. Nuevamente les recuerdo mi nombre, Jorge Iván Arias, de la ciudad de Manizales. Yo vengo de una historia un poco fuerte porque yo hace dos años me hicieron una intervención quirúrgica en el cerebro. Tenía un tumor cerebral en el cuarto ventrículo del cerebelo. Era de vida o de muerte. Me decían que no me ponían un mes de vida. Entonces nadie me quería hacer la cirugía, nadie me quería operar por lo complicado, pero porque tenían que atravesar todo el cerebro para llegar al cerebelo. Y era mixto. El tumor era mixto. Entonces nadie me quería operar. Un médico muy arriesgado dijo sí, yo le hago el favor. Estoy un mes en la clínica. Le dijeron a mis hermanas el día de la cirugía que era de vida o de muerte, que una se quedara conmigo en quirófano y la otra se fuera a hacer papeles funerales, porque lo más seguro y posible era que no salía a la cirugía, porque el 99% ya no tenía yo posibilidades de vida, solamente tenía una posibilidad, el 1%, porque el resto ya hacía parte del reino de las carnes frías. Pero no era mi momento. Afortunadamente, con la voluntad de Dios, pude salir adelante, quedé con una taxia y perdí el tono muscular bajo. Mis hermanas me decían que cuando yo yo cuando estaba en cuidados intensivos, en recuperación, mis hermanas las dejaron entrar un momento y le preguntaban. Una me preguntaba, Jorge, mueva un dedo, la otra, mueva una mano, hable, mueva un pie, abra un ojo, taque la lengua. Y yo le dije, ¿estás embobaron o qué? Resulta que como a ellos le dijeron que yo quedaba físicamente sordo, ciego, cuadrapléjico o mudo. O sea, era garantía que quedaba. Bien, yo no salía a la cirugía, si era que salía. Pero como les cuento, la voluntad de Dios fue muy grande, me dio una segunda oportunidad. Quedé con la taxia y perdí el tono muscular bajo. El cerebelo, como era tan grande el tumor, quedó descolgado un poco. Entonces, yo ya llevo veintiséis meses incapacitado. Estoy en proceso de pensión. Todavía sigo en procedimientos médicos. Les comento de que yo cierto día, cuando conocí en vivo los productos de Atomi, les cuento que me tomé esta maravilla. Igual tengo aquí el recuerdo, la primer caja. Y esto me elevó las defensas de un modo total, extraordinario, que el que me veía, yo ya no tenía cara de enfermo. Y es más, cuando iban de los médicos, me decían que yo qué me había hecho. Porque yo había cambiado, yo había perdido dieciocho kilos de peso, ya había recuperado cuatro. Ya los dolores de cabeza no eran tan fuertes, ni los mareos. La perdía la memoria, ya la empecé a recuperar. La perdía el apetito, la energía, la vitalidad. Porque yo sabía que estaba vivo, que tenía vida, pero no estaba vivo. Yo decía que yo era como una mata. Porque yo amanecía y me bañaba, desayunaba y quedaba listo hasta llegar la noche. Yo siempre he sido una persona demasiado ocupada. Estaba en seis juntas directivas. Yo me levantaba de cuatro y media a cinco de la mañana. Salía de mi casa a las seis a llevar a mi hija. Porque vivo solo con mi niña de siete años. Las llevaba al colegio para yo estar a mi oficina a las siete y media de la mañana. Yo llegué a tipo nueve de la noche a hacer actas, informes, balances. Porque como les cuento, hacía parte de seis juntas directivas, encargos altos. Entonces, la vida me cambió de un momento a otro. De estar 100% activo a estar 100% pasivo. ¿Por qué? Porque me dan los mareos, los dolores de cabeza. No puedo andar solo por la taxia, caigo en la taxia. No puedo salir a la calle solo. Mi hermana Marta me tiene que acompañar siempre. Aquí en casa, pues, también debería estar acompañado. Pero si me caigo, pues, no me va a pisar un carro, ni una moto, ni me voy a ir contra un andén. Entonces, los cuidados aquí son menos. Pero les cuento de cómo llegué yo a Atoni. El 14 de junio del año pasado, mi hermana vino a eso de las 10 de la mañana. Ella todos los días viene a acompañarme y ayudarme con el hogar. Cuando yo le dije, Marta, ¿usted qué hace tan temprano si todos los días llega a las 12? Se sonreía y no me dijo por qué. Yo, Marta, dígame qué. Yo, Jorge, lo voy a decir la verdad. Es que nos invitaron a un Zoom a las 11. Yo, nos invitaron es mucha gente, Marta. Entre usted, porque usted sabe. Porque ella quería que yo escuchara el negocio. Porque yo he estado en todas las redes de mercadeo a vidas y por haber. Llevo más de 18 años, donde he invertido más de 100 millones de pesos. No he recuperado nada, ni siquiera ni un peso. No he recuperado nada. Aprendí mucho, gracias a Dios. Entonces, ¿qué me pasó? Mi Jorge, la verdad es que tenemos un Zoom. Yo no, Marta. Yo de redes de mercadeo ni de negocios. No, yo quiero dedicarme a mi salud no más. Únicamente. Mi Jorge, usted es administrador financiero. Usted sabe mucho de negocios de redes de mercadeo. Yo no conozco nada. Por favor, escuche. Porque si a usted le gusta, para yo entrar. Quiero que usted me dé su concepto. O sea, me cogió en frío. Yo escuché esto tan mágico, tan extraordinario, tan sensacional, único. Le dije al presentador, ¿qué tengo que hacer para entrar? Dijo, le doy las felicitaciones porque usted está introducido en la compañía desde ayer. O sea, me entraron a gancho ciego, como decimos en Colombia, el 13 de julio, de junio, pero feliz, la verdad, feliz, feliz, feliz enamorado. La verdad que mis, como lo sabe mi gente, y lo digo yo, mi hija y Atomy son las razones por las cuales tengo esas ganas de vivir y salir adelante. Y los que me conocen, Fidi, Héctor y los demás saben de qué es verdad porque yo lo doy con toda, con toda desde que me levanto hasta que me acuesto. Antes me levantaba, me bañaba, desayunaba y quedaba libre. Ahora no. Automáticamente, Atomy al 100%. Así rápidamente, esa es mi historia, se ha enamorado de esta gran compañía en la cual, más barato que gratis, no hay nada. Estamos en la oportunidad. Esta es la oportunidad. Así que los nuevos que nos están escuchando, no dejes pasar esta extraordinaria oportunidad. De verdad, vale la pena hacerla porque es gratis. Productos de uso diario. Simplemente es una manera inteligente de nosotros comprar. Porque sí o sí, cada vez que se nos acabe la crema dental o el cepillo de dientes, tenemos que ir a la tienda de barrio a comprarla. Es porque no comprarla acá, donde nos van a cambiar la calidad de vida a nivel personal, familiar y social. Porque, dado es como recibimos. Porque servir a la humanidad es la mejor obra de una vida. Jorge, excelente. Yo no sabía este testimonio tuyo. Me gustaría que todos los presentes, pues, den un aplauso, den un thumbs up o la forma de que apoyo. Porque yo soy un cirujano general. Yo trabajo en sala de operaciones en tres diferentes hospitales. Y mi especialidad es cirugía robótica, pero también ayuda en cualquier tipo de especialidad. Y últimamente estoy ayudando mucho en cirugías de neurocirugía con la más alta tecnología. Y yo entiendo lo que tú estabas explicando. Porque yo sé. Yo todas las semanas estoy cerca de ese tipo de casos. Incluso compañeros míos de trabajo que le han tocado hacer también cirugías de cerebro. Sé lo delicado que es. Los pronósticos que son muchas veces graves. Pero tú eres un guerrero de la vida. Tú eres una muestra de esa sinergia de amor que es de este grupo. De eso se trata. Acogemos tu historia. Acogemos tu ejemplo. Dios te da no solo una, dos, tres, pero muchísimas oportunidades. Yo sé que fracasaste anteriormente. También yo tuve experiencias en redes de mercado. En las cuales pues no tuve la bendición de estar disfrutando de esta nueva oportunidad. En lo cual cuando yo la conocí, se la presentaron a mi esposa. Pero yo fue que le dije a ella. Yo estaba allá en la sala hablando con el dueño de casa. Pero estaba escuchando a Rael Maldonado dando la presentación. De repente me fui moviendo poquito a poquito, poquito a poquito hasta que me senté enfrente de él. Y le empecé a hacer preguntas porque yo no quería saber nada de las redes de mercado. Y Rael recuerda eso porque es cierto. Yo llegué con bermudas, con chancletas. Porque yo iba a hablar con el dueño de la casa. Y no ir a asistir a la reunión porque no quería saber nada de las redes de mercado. Pero cuando escuché que Atomy es una oportunidad completa diferente, me enamoró nuevamente. Y nos dimos otra oportunidad. Y estoy feliz ahora de haber hecho esa decisión correcta. Y mira, Jorge, pues siempre me tocaste con tus diapositivas, con tus mensajes, con tus flyers. Y lo tenía siempre ahí en el back of my mind. Decimos aquí en la parte de atrás de mi cerebro. ¿Verdad? Esta es una persona interesante. Es una persona que es tremendo líder. Yo te deseo el éxito. Cualquier consulta, toda la orden. Tu hermana me ha consultado anteriormente. Tú lo sabes. Y para mí es una bendición poder ayudarla a todos y cada uno de ustedes. Porque de eso se trata.